Así es, recién estábamos viendo ya los sanitarios de esta granja ya habilitados, como habíamos dicho, adecuándolo al edificio, a las exigencias de estos tiempos, con sanitarios para varones y para mujeres, con una inversión que superó los 90.000 pesos, y que se hizo con fondos del FODEMEP, que es un programa provincial, y también con mano de obra y recursos municipales también. Hicimos un mix, la obra demandó alrededor de los 95.000 pesos, y bueno, ya está terminada. Y dentro de muy poco tiempo también estamos ya para inaugurar esta obra que está acá al fondo, del taller de actividades especiales, falta solamente, ya está construido el portón, hay que venir a colocarlo y hacer las instalaciones eléctricas. Ya estaría listo para entregar también. Bueno, hablando un poquito del fondo para mejoramiento de escuelas, ¿ustedes van dándole prioridad a una de las escuelas y después van pasando por otras? Así es, nosotros siempre, las señoras directoras nos elevan notas, y haciéndonos saber cuáles son las prioridades, se evalúan las prioridades, cuáles son los trabajos que demandan una solución urgente, y nos abocamos a eso. Por ejemplo, ahora estamos ya, en esta semana, yendo a la semana próxima, ya empezar a construir una sala comedora en la Escuela Chelli, que es para, como habíamos dicho en su momento, que es para que los chicos que asisten al PaiCore estén en mejores condiciones, ¿no? Así que bueno, vamos también, tal cual lo habíamos prometido, ya lo vamos a empezar a cumplir la semana que viene, asignándole prioridad a esa obra que para nosotros tenemos que ejecutarla lo más rápido posible. ¡Suscríbete al PaiCore!